Buenas tardes, estamos en un nuevo programa de Dale Fuego, aquí en el cuarto piso de INPA, la primera fábrica recuperada del país ya hace 15 años bajo gestión de sus trabajadores. Hoy vamos a charlar o vamos a charlar por segunda vez sobre la historia y los avatares de una corriente política muy importante en nuestra historia que tiene ya casi pronto van a ser 100 años. Y 1918, se funda el Partido Socialista Internacional, el antecedente inmediato en enero del 18. Vamos a charlar, como ven, el Partido Comunista Argentino, su historia, sus avatares, sus idas y vueltas, sus logros y sus fracasos y intentar que acá el compañero Daniel Campione, historiador, miembro del FISIP, profesor de la UBA, investigador sobre muchos temas, pero también sobre la historia del PC, nos cuente o dialoguemos con él sobre este tema. ¿Cómo andá, Daniel? Bien, muy bien. Bueno, a ver, vas allá de la fundación del partido allá por el 19 como Partido Socialista Internacional, después pasa a ser el Partido Comunista. Sí, en 1920, sí. Adhiera a la Tercera Internacional, por eso el cambio de nombre. O sea, que tenía una serie de condiciones. Sí, sí, sí. Pero el Partido Comunista tiene un periodo de... que por lo general está olvidado en el sentido común, en la discusión, sobre todo porque posteriormente con el peronismo y el cambio de escenario en la clase obrera total, pero tiene un periodo de importante influencia dentro del movimiento obrero, que además es una influencia que ha tenido un rol creativo dentro del movimiento obrero. ¿Cómo fue esa influencia en los 30? Sí, el Partido Comunista fue adquiriendo una fuerza sindical creciente en la década del 30, que no dejó de incrementarse por lo menos hasta 1943, fue todo un proceso de una década, una década larga, donde además no fue sólo una influencia, una organización en el movimiento sindical, sino que hizo un trabajo más amplio en torno a la clase obrera y a los trabajadores y los pobres, se podría decir, en general. Fue una época donde el Partido Comunista dirigió desde una liga deportiva obrera que jugaba su propio campeonato de fútbol con una veintena de equipos inscriptos hasta tuvo su revista infantil con la aspiración a lo mejor desmesurada de competir con Villiquen, la gran revista infantil de la época, que se llamaba El Compañerito y que también estaba muy dirigida a los hijos de los trabajadores específicamente. Sí, sí, y por supuesto editoriales, trabajaban con el cine, dábamos funciones de cine, etcétera, un trabajo específico ya iniciado unos años antes, pero que toma fuerza también con respecto a las mujeres, pero en el movimiento sindical en particular, el Partido Comunista en esos años tiende por un lado a desarrollar un modelo de organización sindical muy orientado progresivamente a los sindicatos por rama de actividad y no a los sindicatos por oficio. Y esto es llamativo o importante porque en muchos casos se podría decir que el PC sucede o hereda a los anarquistas. El Partido Comunista en los dos sindicatos más importantes, más numerosos, más centrales en la actividad económica en que hace pie que él llega a dirigirlos es la Federación Obrera de la Construcción y la Federación Obrera de la Industria de la Carne. Las dos venían de una organización por oficios dirigida por los anarquistas. El PC logra, por ejemplo, en la construcción, nuclear al sindicato de albañiles, de pintores, de yeseros, etcétera, y hacer una federación nacional por rama. No uniones como la que después va a implantar en muchos ámbitos el peronismo, sino federaciones, sindicatos autónomos, hasta independientes se podría decir, que se agrupan en un órgano federal o confederal superior. Y a partir de esa influencia, el PC juega un rol central. Importante esto que dijiste, para que quede claro a los que están viendo lo que ven el programa. Unión-Federación. Son dos alternativas que unen la ley y siguieron estando con el peronismo, pero unión es una estructura disciplinaria. La unión tiene seccionales, no tiene estrictos en sus sindicatos adheridos. Si uno ve la UOM, la Unión por Antonomasia, está la seccional San Nicolás, o la seccional Capital, o la seccional Avellaneda, o lo que sea. Pero son seccionales sujetas con bastante facilidad a una intervención por el sindicato central. Tienen sus propias elecciones, eligen sus autoridades, pero hay menor nivel de autonomía. E incluso no se concebiría mucho que una seccional, formalmente, después se puede dar en la práctica, se ha dado que una seccional se cinda de la Unión. Más bien es una prerrogativa del sindicato federado, que puede con relativa facilidad dejar de pagar la cuota, desafiliarse. Porque es al revés, porque la cuota sindical la maneja la Unión, en cambio la federación es la de la Unión. Claro, claro. La federación, en las federaciones los sindicatos locales, o los sindicatos por oficio, también en algunos casos, como en la construcción, que esa federación nucleaba distintos sindicatos de oficio, aportan a la tarea de la federación, pero la federación no tiene un poder propio. En general, en esos casos, digamos, el manejo de los recursos sindicales, en su mayor parte, permanecía en cabeza de los sindicatos afiliados. La Unión fortalece justamente al sindicato central, en realidad al único sindicato, y ese es el modelo en donde en muchos casos, con el nacimiento del peronismo, o del inmediato preperonismo, las uniones reemplazan a estas federaciones. La UOM es un caso claro. Había una federación de sindicatos metalúrgicos, que dirigían los comunistas también, con muy pocos afiliados en relación a lo que fue la UOM después, pero bueno, existía, y el peronismo funda prácticamente en paralelo una Unión Obrera Metalúrgica que se queda con la masa de los trabajadores. Y lo mismo ocurre en la Unión Obrera, la que pasa a ser la Unión Obrera de la Construcción, la UOCRA, existente hasta nuestros días, y parecido, un poco diferente en la industria de la carne, donde si no recuerdo mal, se mantiene la figura de la federación. Pero igual hay... Luz y Fuerza también se mantiene como federación. Pero Luz y Fuerza es de una fundación bastante posterior, como que casi nace con el peronismo. Es una historia distinta, que hay varios sindicatos, como la Unión Personal Civil de la Nación, para citar otra ocasión importante, que nacen durante el peronismo. No tienen una historia previa, al menos con esa estructura, con esa denominación y ese campo de actuación. Pero bueno, la cuestión es que, a partir de esas conducciones sindicales, el Partido Comunista o los militantes del Partido Comunista, también conducen infinidad de conflictos, de huelgas. Huelgas de fábricas, huelgas de sindicatos locales, huelgas de federaciones nacionales. Inclusive esto se ve, hay que destacar, que estas estructuras sindicales partían muy claramente de las fábricas o de las plantas de cualquier tipo que fueran. O sea, existía mucho el periódico de fábrica, por ejemplo, uno toma los años 30 y se encuentra con el obrero petrolero, el fratacho, ese tipo de obrero ferroviario. A veces se encuentra hasta con mini periódico de la seccional AEDO de la Unión Ferroviaria, es uno que recuerdo. No de la Unión Ferroviaria, de la seccional AEDO. Tenían unos cuantos militantes ahí, sacaban su periódico. Eso era una tarea implementada o como doctrina por el partido a través de su célula, ¿no? Sí, sí. El partido ya con bastante anterioridad y en consonancia con la política de la Internacional Comunista, implanta la organización celular, el modelo que venía más o menos modificado y alterado, pero que venía del quehacer de Lenin. Y en torno a mediados de los años 20, ya el Partido Comunista se ve en sus documentos que está organizado al menos en gran medida en base a células. Y bueno, esas células eran de base territorial en último caso, en última instancia. En general tendían a organizar a un sector laboral o tal vez a un sector estudiantil, pero digamos por lugar de trabajo o lugar de tareas. La célula de calle, la célula de barrio era en general lo que se utilizaba cuando no había una base en común de trabajo o de estudio. Entonces, bueno, había en cada lugar que se pudiera, había que hubiera tres trabajadores, por lo menos, que era lo mínimo, había una célula comunista de la Unión Ferroviaria de Aedo o de tal fábrica o de tal compañía petrolero, lo que fuera. Y buscaban multiplicar el número de células. Entonces, ¿dónde podía construir una célula? Entonces podía haber, en algunas fábricas podía llegar a haber más de una célula o varias células. Incluso esto se ve que se prolonga unos años más porque cuando se da, por ejemplo, en pleno peronismo o ya en el declive del primer peronismo en 1954 se da una gran huelga metalúrgica que ha sido estudiada pormenorizadamente y ahí uno ve que comunistas metalúrgicos de Morón, célula 1, célula 2, célula 3, en metalúrgicos de Morón. 50, 60 militantes dentro de una sola seccional de la Unión Obrera Metalúrgica. O sea que tampoco fue algo que desaparece de cuajo el 17 de octubre del 45, por poner la fecha simbólica. O sea que nosotros tenemos a lo largo de la década del 30 que el PC, claro, como vos decís, interesante, ¿no? Reemplaza al anarquismo. En buena medida a los anarquistas. O lo supera dialécticamente. La madera, es otro caso, la industria de la madera que hoy suena a sindicato muy pequeño pero que en aquella época tenía su importancia, también venía de sindicatos anarquistas y el PC toma la dirección del sindicato. Ahí nos llaman por teléfono, nos quieren hacer preguntas. Sí. Y son los sindicatos comunistas los que encabezan los principales conflictos en el periodo, ¿no? Sí, lo que te decía. Porque además los sindicatos socialistas y los sindicalistas, llamémoslo, que son las otras corrientes, eran sindicatos que ya venían con un modelo de organización más asentado previo. Sí, sí, sí. El llamado sindicalismo revolucionario y después sindicalismo a secas tenía una fuerza fundamental en el movimiento sindical ya en la presidencia de Grigoyen, por poner, la primera presidencia de Grigoyen. El socialismo tiene un periodo de afirmación un tanto más lento, primero en competencia, es anterior al sindicalismo, pero se mantiene en un segundo plano durante la época de predominio anarquista y ya en el filo de los 20, de los 30, también ha tomado una solidez muy grande y tiene su fuerza en sindicatos como empleados de comercio, municipales, en los ferroviarios más tarde, pero termina reemplazando a los sindicalistas ya avanzada la década del 30, digamos, están afiatados en sindicatos cuya estructura más o menos definida venía de antes de 1920. El comunismo se afinca en sindicalismo o cambia la forma de organización sindical y funda nuevas organizaciones en últimos 20, primeros 30. El PC se encuentra... Pero déjame decir una cosita sobre el papel en los conflictos. Por ejemplo, hay una gran huelga que se suele recordar como huelga de la construcción, pero en realidad fue una huelga generalizada incluso con matices de rebelión popular callejera que fue la huelga de 1936 que fue también muy minuciosamente estudiada por Nicolás Inigo Carrera y bueno, ahí los comunistas tuvieron un rol decisivo y buena parte de esos comunistas de la huelga del 36 eran ex anarquistas. Provenían de quizás una de las últimas corrientes anarquistas de influencia en el movimiento sindical que era el grupo Espartaco. Ese grupo se va disolviendo o debilitando y muchos de sus militantes pasan al Partido Comunista ya durante la década de 30. Son anarquistas que ven con simpatía a la Revolución Rusa y permanecen en esa historia. Sí, son anarquistas que ven con simpatía a la Revolución Rusa son anarquistas que rechazan la poco conocida pero muy importante deriva reformista de muchos anarquistas de Abad de Santillán y de otros dirigentes que al filo de la década del 30 empiezan a hacer una política muy conciliadora muy reformista aunque parezca antinómico con la idea de ser anarquista. Está lleno de anarquistas ahora los anarquistas de ahora son bastante reformistas. Claro, pero lo de Abad de Santillán termina siendo impresionante uno le va a Abad de Santillán en los 40 y parece un socialdemócrata de los más moderados y pacifistas. Bueno, en base a esas contradicciones y sea una simpatía por la Revolución Rusa incluso por la URSS recordemos que son los años 30 el estalinismo era una palabra que se empezaba recién a conjugar y era prácticamente patrimonio de la oposición de izquierda en general ligada al trotskismo. Estos anarquistas mantenían la esperanza en la Unión Soviética y eso les facilita terminar incorporándose en el Partido Comunista. Parte del anarquismo se había diluido mucho la forma de seguir haciendo política con un apoyo organizativo más allá de lo sindical era el Partido Comunista si se pretendía una posición de izquierda revolucionaria digamos al menos tentativamente. Con la ciudad del peronismo bueno hay un cimbronazo que es mayor en las fuerzas de izquierda que en las de derecha llamámosla o liberales. El Partido Comunista tiene una posición equivocada desde mi punto de vista pero una posición antes de respecto al surgimiento del Perón y el peronismo pero esa posición después del triunfo de Perón varía. ¿Cómo es ese proceso? Sí, en primer lugar yo diría una cosa hay un mito que dura hasta nuestros días que es el del gorilismo inconciliable invariable irreductible del Partido Comunista y claro es cómodo porque permite una explicación entre comillas muy fácil bueno el PC estuvo siempre en contra el peronismo ha sido gorila desde el primer momento y en realidad si uno sigue la relación del PC con el peronismo lo que no es un elogio ni una crítica en sí misma así se dio si uno sigue la relación del comunismo con el peronismo desde el 45 en adelante se encuentra con el Partido Comunista votando junto con los peronistas a Frondice en el 58 votando en blanco juntos con los peronistas en la elección presidencial del 63 votando a los candidatos provinciales del peronismo sobre todo en la provincia de Buenos Aires en el 62 elecciones luego anuladas y se encuentra con una postura diferente frente al peronismo ya en el congreso que se hace inmediatamente después de la asunción de Perón como presidente y ahí habría que hacer algunas salvedades de contexto porque que ocurre la posición que fija el comunismo y lo mismo hace el Partido Socialista con respecto al peronismo inicial es caratular a ese movimiento no ya como fascista sino directamente como nazi hablaban del nazi peronismo y verlo como un anacronismo histórico frente a la derrota en toda la línea de la Alemania y las demás potencias fascistas en el 45 era prácticamente un aborto histórico un engendro incomprensible que apareciera una corriente para ellos nazi a favor de la represión que había anticomunista y antisocialista que había ejercido el golpe del 4 de junio del 43 del que Perón surgía a favor de aplicar bastante directamente y sin matices las categorías europeas a la realidad argentina y sobre todo yo diría de no querer percibir porque ahí hubo un empecinamiento no querer percibir que había masas obreras importantes que apoyaban a Perón se hablaba de lúmpenes se hablaba de sectores atrasados del movimiento obrero de marginales de inmigrantes del interior que recién llegaban todavía subsiste una idea explicativa ya más ya no en la izquierda digamos pero en la derecha digamosla de que el peronismo surgió gracias al atraso de los cabecitas negras si si pero esa fue la visión inicial de los socialistas y de los comunistas además porque había un como que chocaron dos culturas diferentes yo me crié en una familia de obreros o ex obreros todos todos antiperonistas salvo un caso que era de Entre Ríos eran todos porteños vinculados en mayor o menor medida al comunismo y al socialismo o al socialismo sin ser militantes activos y tenían esa visión el peronismo era lo que habían traído los provincianos no decían negro porque chocaba demasiado de frente con la ideología progresista de izquierda pero imperaba esa visión y la he visto repetida muchas veces ya de más grande y ya como estudioso del tema en militantes comunistas o socialistas que veían al peronismo como como decía un diputado radical muy reaccionario un aluvión eso es lógico pero como un aluvión en que se mezclaban masas de reciente inmigración del interior y trabajadores por ahí de origen más antiguo pero que nunca habían participado que no que no tenían experiencia sindical y algo de eso hubo también en algunos gremios y también hubo sindicalistas amarillos que se sumaron al peronismo o sea sindicalismo amarillo en la jerga de la izquierda tradicional eran sindicatos creados por los patrones o por sectores muy conservadores de la iglesia de movida ajenos a los auténticos intereses del movimiento obrero así que tal cosa existe hubo algo de eso en el primer peronismo pero el comunismo y el socialismo se aferraron a la idea de que no había auténticos obreros medianamente conscientes con organización previa que adhirieran al peronismo por lo tanto que pasaba el peronismo iba a perder las elecciones del 46 partían de la base le decían a Perón el candidato imposible estaban absolutamente convencidos de que la historia jugaba de su parte y ahí cometen la la mayor barrabasada para usar un término no muy imparcial y no muy académico pero cometen el serio contrasentido de en el marco de la inmediata posguerra aceptar el apoyo público desmesurado y desbocado del embajador norteamericano y ahí contribuyen a engendrar el famoso Braden o Perón que tenía no era exactamente así pero tenía un componente de verdad la embajada norteamericana estaba jugada a la unión democrática estaba jugada al antiperonismo bueno hemos llegado a la primera parte de nuestro programa al primer bloque estamos charlando sobre la historia del partido comunista hemos llegado a un momento en el cual el partido comunista tenía una influencia importante un desarrollo interesante en el movimiento obrero y se encuentra con este fenómeno nuevo que no que en ese momento al menos seguro no alcanza a comprender lo suficiente y produce un simbronazo en su interior vamos a seguir charlando después de este corte con Daniel Campeone sobre los años posteriores y las siguientes vicisitudes en las cuales el partido comunista que siguió siendo un partido importante hasta por lo menos avanzado los 80 en nuestro país vamos a un corte y nos vemos en unos minutos bueno seguimos en el segundo bloque charlando con Daniel Campeone sobre la historia del partido comunista bueno nos encontramos ahora ya con Perón en el gobierno y en el poder este cuáles son los replanteos que se hace el PC con este gran simbronazo que se hace el PC que la mayoría de las otras fuerzas no se lo hacen hay que tener en cuenta que eso no es menor digamos el partido socialista en su corriente mayoritaria sigue con el antiperonismo acérrimo tomándolo como antifascismo el PC recoge tanza como diría un pescador y este asume la idea de que si habían equivocado habían subestimado la adhesión obrera al peronismo habían sobreestimado la identificación del peronismo con el fascismo y este hay que tener en cuenta el contexto internacional empezaba la alianza Estados Unidos Sur de la guerra empezaba a encaminarse a la guerra fría de la posguerra año 46 47 este asumen también el error de haberse sumado sin sin matices sin tapujos a la posición norteamericana claro y Perón acababa de establecer relaciones con la URSS o sea aliarse con los norteamericanos pasaba a ser pecado de hecho el Cominform denuncia como desviación lo que llamaban el broderismo echándole la culpa al secretario general del partido norteamericano que fue nada más que un brazo ejecutor de lo que venía de arriba y bueno en ese marco el PC hace lo que en el lenguaje clásico se llama autocrítica y retira la caracterización de fascista para el peronismo y empieza a hablar de que hay que apoyar lo positivo y criticar lo negativo hay que defender las libertades públicas pero sin ignorar las conquistas obreras una línea mucho más matizada e inclusive se podría decir conciliadora con el peronismo pero esto varía de nuevo durante el primer peronismo ya en los años 50 otra vez vuelven a la caracterización de fascismo está bien con el telón de fondo de una deriva más represiva más autoritaria del peronismo pero igual caratular eso de fascismo era el mismo de Satino que había sido en el 45 y sin embargo vuelven a esa calificación es decir me parece que se podría sacar el pequeño balance de que no había un análisis profundo con basamentos marxistas sólidos de la sociedad argentina en general y de la clase obrera en particular y del peronismo en especial y esto se reflejó en idas y vueltas bastante costosas en términos históricos en la década que va del 45 al 55 en el 55 el PC como actúa con el golpe ya si digamos se manifiesta contra el golpe pero a su vez por ejemplo apoya la movilización de los católicos tiende a reconocer que la iglesia estaba asallada por el peronismo etcétera y en el momento del golpe emite un mensaje conciliador suponen que se ha desatado una guerra civil no piensan como mucha gente no piensa en un golpe triunfante en cuestión de días y llama a evitar esa guerra civil a buscar algún tipo de acuerdo a preservar las conquistas de la clase obrera etcétera y una vez instaurado claramente el gobierno Lonardi y al Messi poco el de Aramburu se habla mucho de participación de los comunistas en el asalto a sindicatos peronistas se menciona mucho pero yo no he estudiado en particular el tema pero no he visto un trabajo un estudio que demuestre taxativamente está clara la participación de los asaltos de los sindicatos de los socialistas eso está clarísimo aparte los socialistas forman parte de los 32 gremios democráticos antiperonistas por esencia el PC rápidamente se alinea empieza a trabajar en conjunto con al menos parte de los sindicatos peronistas que quedaban tan es así que bastante olvidado las 62 organizaciones iniciales no son 62 organizaciones peronistas son 19 gremios dirigidos por comunistas y 43 dirigidos por peronistas esto es del año 57 58 tenía un antecedente anterior todavía que era una comisión intersindical previa a la normalización a la primera normalización de los sindicatos o sea que en lo sindical que era lo que nos ocupaba en la etapa anterior el PC enseguida intenta converger con lo que quedaba del sindicalismo peronista y en ningún momento se suma a los 32 gremios democráticos ni quedan tampoco como independientes que eran lo que hacían algunos sindicatos no peronistas o sea que también al menos en el terreno sindical la posición del 56 57 58 y más también no es la de un gorilismo acérrimo también hay sindicatos donde hay una co-conducción peronista y comunista bancario por ejemplo típico sindicato de clase media los comunistas igual buscan alianza con el peronismo que en un sindicato de tradición peronista bastante dudosa podrían haber buscado el camino de orientarse con los radicales o con los socialistas que más en el desparramo poslibertadora seguramente eran más fuertes ¿cuáles son las fuerzas por arriba parecieran ser más por arriba o si vos crees que son por arriba en la dirección o en los cuadros o en la ideología o en la idiosincrasia del PC de esa época que tiene esta tendencia a volver a calificar de fascismo al peronismo y todo eso y un elemento que me parece importante y que se puede seguir en la política de las décadas posteriores es que en el partido comunista juega un rol de creciente preponderancia a partir de mediados de los 40 sectores de lo que el propio partido llamaba capas medias sectores intelectuales profesionales también pequeños empresarios comerciantes cuentapropistas que su forma de ver el mundo como diría Gramsci incide mucho me parece o incide bastante sobre las percepciones del partido comunista y que incluso no se refleja tanto en el nivel máximo de dirigencia sino en los niveles intermedios en los como lo llamaban aliados que tenía el partido comunista o sea gente que no era del partido pero que trabajaba en algún ámbito en estrecha relación con el partido y este el movimiento cooperativo que cobra importancia creciente también son sectores que tienden a ser fuertemente antiperonistas dentro de una concepción del partido comunista no lo mencionamos hasta ahora pero es muy importante que es la concepción de frente popular la concepción de una alianza amplia donde participaran incluso corrientes burguesas como podía ser el radicalismo en esa en esa dentro podría ser el peronismo podría haber sido el peronismo también pero en una concepción a eso iba en una concepción de frente popular cruzada o atravesada por el antiperonismo la alianza era con partidos burgueses distintos al peronismo sospechosos de fascismo etcétera entonces buscaban un entendimiento más bien con el radicalismo muchas veces que con el peronismo muchas veces por momentos esto iba y venía lo que mencionaba yo de pasada en el 63 había dos candidaturas radicales una la de Allende y otra la de Ilia que finalmente gana y el PC elige votar en blanco junto con la mayor parte del peronismo o sea que tampoco se puede hablar de que hubiera un seguidismo constante en el 62 votan a Framini en el 62 sí lo había mencionado antes votan a Framini Anglada en la provincia de Buenos Aires que eran los candidatos del peronismo Framini Anglada Perón a la Rosada claro van en y el PC de nuevo elige lo que veían en esos años también tiene una posición que hizo época porque la mantuvieron mucho tiempo que era el giro a la izquierda de las masas peronistas aparece esa idea que le enuncia el propio dirigente histórico del PC que era Vittorio Codovil en un informe famoso que se llama así el giro a la izquierda de las masas peronistas donde planteaban que sectores del peronismo no Perón por eso las masas peronistas sectores del peronismo sobre todo a nivel de base estaban orientándose a esas posiciones más cercanas al socialismo al marxismo etcétera lo que ocurre es que en ese momento esquematizando muchísimo hay corrientes incluso en algunos casos desde dentro del PC que van a elegir a lo largo de los 60 sumarse al peronismo y ser corriente izquierda al peronismo el PC nunca piensa en eso siempre mantiene la idea de que las masas peronistas van a converger con el partido comunista como tal y que el partido comunista es el partido de vanguardia de la clase por si ante si pero esto no es ninguna originalidad de los comunistas argentinos esta era la línea mundial de los partidos comunistas que se ve golpeada seriamente por un fenómeno como el de la revolución cubana pero sutura sola cuando el partido cubano se transforma en partido o la alianza de partidos cubanos se transforma en partido comunista y vuelven a cierta armonía con la idea de que la clase obrera y los eventuales procesos revolucionarios lo tenían que dirigir partidos comunistas hay todo un debate más que un debate hay un debate en el periodo importante entre el PC y las corrientes que plantean desde la revolución cubana y desde el guevarismo la idea de la lucha armada la lucha armada exacto el PC tiene en los primeros años 60 63 creo que fue un congreso un congreso donde sale una consigna que era por la acción de masas hacia la conquista del poder esa es la forma que asume el rechazo de la lucha armada la idea de que el camino de la revolución era la política de masas lo otro era guerrillerismo no se decía todavía foquismo pero asume la idea de que la guerrilla rural el esquema de de búsqueda de la lucha armada no se adaptaba al menos a la realidad argentina al menos en el corto plazo tampoco eran concluyentes en esto no tenían una visión explícitamente socialdemócrata de decir no la vía es la electoral la lucha parlamentaria etcétera siempre mantenían la perspectiva de que podía darse un proceso revolucionario por la vía armada pero en eso en ese campo pensaban más bien en una insurrección en el modelo de la revolución de octubre ruso que en una en una acción guerrillera esto no fue una originalidad del partido argentino pero no todos los partidos comunistas tuvieron estas posiciones el de venezuela en su momento el de colombia también adoptan otro tipo de orientación el del salvador unos años después etcétera pero la mayoría de los partidos latinoamericanos los del cono sur sin excepciones mantienen esta idea de la acción de masas entonces lo que ocurre es que desde mediados de los 60 en adelante el PC sufre una y otra vez escisiones de militantes que se planteaban más o menos inmediatamente el paso a la lucha armada así es que el PC se debilita inclusive en su sector intelectual el grupo de la revista La Rosa Blindada el grupo de la revista Pasado y Presente pierde buena parte de su militancia universitaria que se cinde y después va a formar el PCR y no va a pasar a la lucha armada pero el planteo inicial apuntaba en esa dirección el grupo de jóvenes que va a terminar formando las fuerzas armadas revolucionarias digamos el PC va perdiendo carga perdiendo influencia a partir en buena medida de este debate sobre la lucha armada que era el debate también del apoyo activo a la revolución cubana del apoyo activo a la gesta vietnamita el PC apoyaba se solidarizaba desde lo discursivo y desde apoyos concretos también de enviar voluntarios o lo que fuera pero se detenía siempre en el umbral de tomar posiciones de lucha armada de reír o sea podemos decir que en la década de 60 porque el PC como vos habías contado en los años 30 llegó a tener una influencia por lo menos y en el campo intelectual a tener una influencia importante en el campo intelectual llegó a tener una influencia decisiva uno lee la lista del comité editorial del pasado y presente por un lado y le suma el de la rosa blindada y 20 años después ahí tiene una lista de decenas de figuras descollantes de la intelectualidad y el arte en Argentina desde Juan Gelman hasta bueno está Raúl González Tuñón que nunca deja de ser comunista aunque tiene sus problemas pero Norma Leandro este Julio Guasi en esa época un destacado artista Andrés Rivera Aricó y todo el grupo también bueno eso era pasado y presente si yo estaba nombrando a los de la rosa blindada si Aricó José Carlos Chiaramonte Juan Carlos Portantiero que no era estrictamente pasado y presente al principio pero que se suma después si tenía un peso impresionante se podría decir casi decisivo el tema cubano y el tema de la revolución eso trae en gran medida la ruptura acompañado por algo más amplio y tal vez hasta más profundo se abre paso entre esos sectores de mayor formación intelectual que leían publicaciones en otros idiomas que tenían una cercanía con los comunistas italianos o con ciertos sectores del PC francés se abre paso la idea de que o se va abriendo paso la idea de que el marxismo que sostienen los partidos comunistas es un marxismo esquemático que no recoge las nuevas tendencias del pensamiento y de la política mundial hay quien se empieza a preguntar por la pertinencia del psicoanálisis y despegándose de la psiquiatría soviética hay quien ve con cercanía ciertas expresiones del existencialismo francés es decir hay quien lee o sea Gramsci Sartre claro uno lee la repasa ojea la rosa blindada o pasado y presente y se encuentra con Gramsci se encuentra con Ho Chi Minh se encuentra con los cubanos por supuesto se encuentra con Cook todos son firmantes de artículos escritos especialmente en algún caso traducidos con autorización por otros en estas revistas hay como una apertura hacia un marxismo más complejo más matizado y no atado al marxismo oficial soviético que ya había dado lo mejor y sobre todo lo peor de sí o sea hay una revalorización hay una hay una nueva hay una nueva matriz marxista digamos para interpretar la realidad frente a la matriz marxista que mantenía el PC que venía más bien ligada al estalinismo incluso polemizaban se animaban a polemizar contra algunos representantes de algunos intelectuales del comunismo europeo como Garodí por ejemplo a los que acusaban de hacer un lavado cosmético del marxismo soviético y seguir sustentando las mismas posiciones más allá de la justicia o no de esa acusación pero no sólo de la ruptura con el marxismo soviético de estricta disciplina digamos sino también una una pretensión de una perspectiva realmente más más amplia y de una perspectiva que se pudiera ver como auténticamente revolucionaria la acusación era que el marxismo soviético acababa siendo un nuevo tipo de reformismo de quedantismo que no era la idea del reformismo claro que no seguía realmente una vía revolucionaria no se trataba sólo de los crímenes de Stalin y del Gulag sino de una visión del cambio social que terminaba por no ser revolucionario y hay a partir de esto también en muchos de estos sectores una revalorización del peronismo ¿no? sí sí o reinterpretación llamémoslo sí 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 hay claramente una una reinterpretación del peronismo que en algún caso lo lleva ya unos años después a sumarse al peronismo Helman es un caso el grupo de pasado y presente tiene un paso breve pero paso al fin en una segunda época de la revista en el 73 donde están prácticamente identificados con lo que podía ser montoneros o la tendencia no quiero que terminemos la entrevista sin dos temas que son fundamentales ¿no? para uno el tema de este Helvar y el empresariado comunista sí y otro el tema de el PC y la dictadura pero empecemos por Helmar y Helvar Helvar un hombre importante para Perón desde los 50 y esa fracción de la burguesía la cual es un tema que pese a un libro periodístico pero un buen libro periodístico que escribió María Joanne dedicado exclusivamente a Helvar y por extensión a esos sectores empresarios creo que no está terminado de dilucidar Helvar fue un hombre cercano a Perón en la década del 50 al mismo tiempo prácticamente que el comunismo volvía a denunciar como fascista al peronismo que fue algo del 54 del 55 Helvar era secretario general de la CGE además sustentaba posiciones como no podía ser de otra manera posiciones proempresariales cuando se hace el congreso de la productividad anticipo del 55 los representantes de la CGE entre ellos Helvar sostienen que se tiene que retomar la disciplina laboral que los acuerdos los aumentos salariales deben estar ligados a la productividad parte del repertorio histórico estable del empresariado de la burguesía en este caso la industrial que era lo que lo que estaba en juego pero con idas y venidas y siempre cerca del peronismo lo obvio ministro de de cámpora y después del propio Perón en el 73 Helvar mantiene su identificación con el PC se mantiene la estructura de la CGE y en la estructura de la CGE hay no uno o dos sino muchos empresarios que se identifican con el partido con el partido comunista es una cosa paradójica es muy paradójico serán más buenos que otros pero no 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 es muy paradójico y creo que tiene que ver con con varias cosas lo digo desde el punto de vista impresionista tampoco he estudiado ese tema pero un factor con el que tiene que ver el ascenso social de la Argentina entre los 30 y los 50 muchos ex obreros comunistas terminaron siendo empresarios comunistas esto fue distó de ser excepcional hubo muchos casos no es solo como dice Miserés Peña que hay una reconversión de la oligarquía en el sector no 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 hay ascenso social hay hay obreros que yo podría citar si viniera al caso tres o cuatro biografías de de empresarios que empiezan siendo militantes obreros comunistas los echan de la fábrica donde trabajan los marcan como comunistas y no lo toman más nadie terminan poniéndose como cuentapropistas y mejor dicho se ponen como cuentapropistas y terminan siendo los dueños de fábrica de más de 100 trabajadores esto existió se dio en muchos casos he conocido personalmente algunos de ellos que todavía todavía vivían cuando en los lejanos épocas en que yo era joven este y y esto creo que fue una de las vertientes del fenómeno otra fue desde el propio partido como una política más consciente el partido comunista en los años sobre todo en los años 60 porque en la en el inmediato posperonismo tuvo un cierto resurgir en el terreno sindical pero en los años 60 y cada vez más queda muy como por fuera del movimiento sindical sigue teniendo militantes pero no conduce y no puede en general no dirige sindicatos importantes no es muy común que conduzca huelgas de envergadura aunque hubo algunas todo esto es en términos generales y en la práctica pone mucha de su acción en este sentido otro tema es el que estudia pormenorizadamente Isidoro Gilbert en su famoso libro El oro de Moscú a mi gusto sobreestimando algunos aspectos y subestimando otros pero también es cierto que el partido comunista manejaba recursos financieros que algunos venían de la unión soviética otros tenían que ver con el aporte de sus militantes más o menos acaudalados y más o menos empresarios y organiza empresas bajo propiedad formal de empresarios privados cuya propiedad real era del partido se forma lo que se llamaba en la jerga el directorio que eran empresas que eran del partido pero la responsabilidad de la dirección pública la asumían empresarios privados o no empresarios militantes del PC más o menos ocultos como tales y que según dice Gilbert Codovila les había dicho ustedes hagan el negocio produzcan dinero pero si hay una huelga de los obreros con ustedes nosotros no vamos a poner de parte de los obreros o sea que no era un no era un manejo político según parece sino un manejo estrictamente financiero ese es otro factor y Gelbar tuvo que ver también también con esto ¿no? y para ir cerrando porque ya el tiempo nos quedan unas cuantas cosas interesantes para charlar además la historia no se puede contar en 40 y 50 minutos pero el PC en realidad una fuerza revolucionaria o de izquierda puede tener una política hacia las fuerzas armadas inclusive puede ganarse el sector de la fuerza armada y no está mal no hay que ser el PC la tenía desde décadas atrás sin embargo suena sorprendente en el 76 mucho más que en el 60 que en otras épocas pero suena sorprendente en el 76 además comparándolo por ejemplo con 10 años antes con el 66 donde el PC condena desde el primer día al golpe de Honganía como un golpe corporativo fascista contra el que había que luchar por todos los medios posibles condena tiene una claridad también el del 43 condena si el del 43 también pero el del 43 más en se podría decir más en la estela de la guerra mundial etcétera pero en el 66 en otro contexto no es frecuente encontrar una condena tan firme y tan rotunda desde el primer día del golpe de Honganía como la del PC ni Perón ni muchos sectores que después fueron revolucionarios pero justamente este es el tema en el tema del nacionalismo en el ámbito militar el PC casi siempre con excepciones casi siempre se inclinaba a buscar alianzas con el sector más liberal con el sector que lo más engañosa y hipócritamente que fuera pero que hablara de democracia representativa de libertades públicas esto tiene mucho que ver el golpe de 76 hay que recordarlo adopta esa fachada cuando a Videla le dicen en los primeros días del golpe queremos Videla para rato Videla dice discrepo profundamente hay que buscar una salida política pero hay algo que excede a lo militar también el PC en su concepción que no era de frente popular era de frente democrático nacional como decían que era algo todavía más amplio con frente popular lo que hacía en la práctica en muchos momentos era ver qué sectores de la burguesía chocaban se disputaban el poder y elegir a uno de ellos y apoyarlo con mayor o menor énfasis esto era la política tradicional entre los colorados y también cuando se enfrentaban sectores militares entre los colorados y los azules los azules entre Lonardi y Aramburu en el primer momento Aramburu Aramburu y no Leonardo sí, sí ahí les duró poquísimo yo te iba a decir justamente que como Leonardo decía ni vencedor ni vencido por ahí decían bueno no hubo un momento hay algún artículo muy pasajero pero hay algún artículo en que dice bueno son más distantes del fascismo una idea entre Videla y Suárez Maison Videla claro pero lo que pasa es que Videla era Martínez de Hoz claro pero lo que pasa es que ¿qué hace el PC? condena desde el primer momento la política de Martínez de Hoz como hambreadora antiobrera etcétera pero rescata la idea de la apertura política del diálogo político que era algo que también manejaba la conducción militar de la dictadura y había contradicciones entre Videla había contradicciones pero eran en gran medida reyertas entre verdugos como dije yo alguna vez no era el choque entre un proyecto democrático y otro que no lo era había además otro factor ya más teórico digamos la pésima caracterización de lo que es el fascismo el PC utilizaba el término fascista el PC argentino y los PC del mundo que eran el término fascista como sinónimo de dictadura muy represiva aliada al gran capital financiero y entonces llamaba fascistas a regímenes que no tenían ningún aspecto de movilización de masas ni de nada que se le parezca como era el fascismo real y auténtico entonces ¿qué decía? que Macera o Suárez Mason representaban el fascismo en el lenguaje de ellos entonces el resto sería lo no antifascista pero al menos lo no fascista entonces había que orientarse a buscar un entendimiento con esos sectores y en el medio de eso hay momentos vergonzosos o vergonzantes como frente al golpe del 24 de marzo dicen algo así como este no es el medio más idóneo de conseguir cambios o sea tratan al golpe de no ser el medio más idóneo no es solo que no lo condenan sino que tienen una política contemporizadora de todas maneras hay que recordar algo del contexto la posición de los partidos burgueses más liberal democráticos y la posición más o menos espontánea de amplios sectores de las capas medias tendían a parecerse bastante a la posición del Partido Comunista y creo que eso también tuvo su influencia y hay otros sectores de la izquierda que tienen una lectura no la del PC pero que se aproxima un poco el Partido Socialista de los Trabajadores hablan en su momento de dictablanda o sea como que se creen de alguna manera en un primer momento ese discurso democratizante a mediano plazo liberaloide que asume Videla pero se me olvidaba otro factor importante la dictadura no proscribe no ilegaliza al Partido Comunista como si lo hace con el PCT con el PRT con el PCR con prácticamente todos los demás partidos que se reclamaban marxistas o de izquierda revolucionaria al PC le preservan una legalidad que no significaba mucho porque las actividades políticas estaban prohibidas pero no lo ilegalizan no le confiscan los locales y eso pega mucho también en una visión de la acción política a mi juicio muy burocratizada muy rutinizada donde el conservar la estructura del partido el tener un mínimo margen de legalidad el miedo a ser exterminados a ser aniquilados al estilo de lo que la dictadura intentaba hacer no solo con las organizaciones armadas sino con algunos partidos que no estaban claramente en la lucha armada pero que les dan con todo ese instinto de conservación para decirlo con un término impropio opera mucho también con éxito escaso porque el partido comunista tuvo tiene más de 100 desaparecidos eso te iba a preguntar tiene unos 100 y pico 200 en un momento estaban contabilizados 106 creo que después se sumaron algunas denuncias más no conocidas en el primer momento y muchos más que fueron presos y otros que salieron después bueno todos los destinos azarosos o trágicos que deparó la dictadura a los militantes pero confiaron desde el primer momento en que esa legalidad los salvaba y otro factor que juega a posteriori del 24 de marzo y que casi todo el mundo antedata es la política de bloqueo a la URSS por parte de Carter bloqueo comercial y que la dictadura militar acepta venderle granos a la URSS pero eso no existía el 24 de marzo eso no existía a partir del 79 no antes pero una vez que Carter es presidente y que declare el bloqueo y en el 24 de marzo del 76 todavía estaba Gerald Ford no es solo las vinculaciones el PCR en realidad las grandes vinculaciones claro y ahí cabe una consideración general sobre la historia del PC y su relación con la URSS es exagerado pensar al PC como un partido nacional que tomaba sus propias decisiones pero también es exagerado pensarlo como una especie de embajada informal de la URSS que no tenía la menor orientación ni intereses propios lo del 24 de marzo del 76 en algún sentido para peor creo que fue una decisión relativamente autónoma del Partido Comunista argentino después reforzada y muy reforzada por la relación amistosa entre la Unión Soviética sobre todo en lo económico sobre todo en lo comercial y la dictadura militar bueno vamos a tener que cerrar en este momento ya nos hemos excedido unos cuantos minutos pero estuvo muy interesante la charla hay mucho más que charlar sobre el tema mucho más que profundizar algunos puntos que no hemos tocado pero espero que haya resultado interesante espero que podamos seguir avanzando para ir dilucidando y explicándonos cada vez con más claridad o con más profundidad la historia del campo popular de sus diferentes corrientes para poder ir encarando una salida a la encrucijada en la cual ya hace bastante tiempo se encuentra digamos el campo popular y la necesidad de cambios profundos que tiene nuestro país explicándonos el pasado mejor y la historia de la lucha del pueblo la historia de los trabajadores y de las organizaciones políticas que los representaron o intentaron representarlos es como conseguiremos encontrar una salida mejor hacia el futuro bueno muchas gracias y espero que nos veamos la semana que viene gracias Daniel no al contrario gracias a vos gracias